30 añitos tiene, ah pero ahí si lo, venga yo le vuelvo a digo, porque como creen que vive en el barrio de Ricos Mire, con 30 añitos, policía nacional, no? Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal, la verdad, nada más que la verdad, mi nombre es Andrés Rivera Bienvenidos, muy importante, si me han pedido hablar que hable de J. Fernández, si lo voy a hacer hoy Muy pendientes a ese directo, o video, yo creo que directo, vale, entonces vamos al tema de hoy Importante, les quiero decir, patrulleros, oficiales, oficiales, bueno, lo mismo en el ejército, en la armada Por favor, con Gustavo Petro van a cambiar las cosas, un patrullero puede ser general de la policía Un soldado puede ser general del ejército, cuiden sus hojas de vida, sus hojas de vida No sean déspotas, no sean groseros, altaneros, que ustedes están para servir al pueblo Por eso les pagan, ustedes no están gratis ahí, a ustedes les pagan con impuestos de los colombianos Entonces, el tema del video de hoy es de una policía, Gina Pinzón Narváez Que es altanera, grosera, además agrede a su vecina Ya les pongo el video Entonces, ella, la vecina, ella llega en su moto y cuadra su motocicleta en la entrada de la vecina La vecina le pide, le manda a decir que por favor quite la moto porque va a sacar su carro Y ella, muy altanera, pues tienen que ver el video de ustedes y juzgar ustedes mismos Muy grosera y altanera, entonces decide agredir a su vecina Muy delicada situación Esto no se puede, esto no se puede hacer así Tienen que tener tolerancia, tolerancia Por ahí la vemos también en sus redes, es muy habitual en Instagram Ya les pongo, yo creo que están viendo las imágenes y también los videos, ¿no? Entonces, el llamado a la policía, ejército, con Gustavo Petro van a cambiar las cosas Por favor, cuiden su hoja de vida, no la embarren No sean altaneros, ni se crean los vuela más que el viento Ustedes trabajan para el pueblo y del pueblo reciben su sueldo Ustedes no están ahí gratis, ¿vale? Mucha tolerancia, por favor Amigos policías, amigos soldados, amigos de las fuerzas militares O armadas, ¿vale? Entonces, miren, muy importante también Hoy ya les dije, voy a hablar de JP más tarde Muy importante, no se lo pueden perder Además, les quiero contar algo muy triste para el canal Muy, muy triste Definitivamente, desmonetizaron el canal Estuvieron a punto de cerrarlo No pudieron Ahora se lograron desmonetizarlo Tantas denuncias y tantas cosas, ¿no? Que lo desmonetizaron Ya no voy a ganar ni un solo centavo por este canal Ni un solo centavo Me tienen sancionado además Por contenido Yo creo que fue por la Todavía no me explican bien Pero yo creo que fue por la posesión De Gustavo Petro Gustavo Petro se posesionó Y me dijeron que tenía contenido reutilizado Entonces, Caracol, RCN Los demás medios que transmitieron Yo lo que hago aquí es Hablar por mi boca nada más Directos, directos Y videos Yo mismo, ¿no? ¿O no? Lo mismo Y me sancionan con eso Y desmonetizado completamente Es muy grave para mí Soy sincero con ustedes No sé qué hacer No sé Tengo el otro canal Por favor Les voy a dejar el link Aquí debajo Link Aquí debajo De primerito se los dejo El link del otro canal Por favor, suscríbanse Es muy importante Que se suscriban al otro canal Por favor Voy a tratar de monetizar Ya yo creo que voy a poder monetizarlo Ese canal Para poder subsistir Porque si no No voy a poder Y la verdad Terminará Es así preocupante Porque no voy a recibir Un solo centavo Únicamente estoy en sus manos Me pueden ayudar Por Wompi Necky 395 Perdón 399-2506 Un Wompi Es muy fácil Wompi Es muy fácil Trabajas con tarjetas Es una de De Bancolombia También por aquí Les dejo el link Donde dice Todas mis redes Ahí encuentran Wompi Le dan allí Y Bancolombia Pueden hacer cualquier donación Es importante Por favor Vayan a la página La verdad Nada más que la verdad Punto com Que se están subiendo Diario 3, 4, 5 Informes Muy importantes Por favor No se los pierdan Y ya saben Miproductoscolombianos Punto com Para que compren Compren y vendan Sus 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 productos 100% 100% Colombiano ¿Vale? Triste por eso Pero hay que seguir A ver hasta cuando Aguantamos A ver hasta cuando Aguanta el bolsillo Yo los quiero mucho Ya saben Que yo los respeto Si me cierran Es por no seguir el hilo De querer engañarlos A ustedes siempre Todos quieren eso Todos quieren que Que siga el guion Yo no lo voy a hacer Jamás Prefiero retirarme Que a seguir el guion De todos Les dan dinero Callan Y sacan lo que quieren Yo no soy así Yo Les ofrezco Respeto Los quiero mucho No me alargo más Ya saben Apóyeme por favor Y más tarde Nos vemos sin falta ¿Vale? Los quiero mucho Se cuidan Chao, chao Bye Los quiero Chao Saben Más tarde Nos vemos Con el video De JP Hernández Chao Bye ¿Qué le toma fotos a mi moto? ¿Cuál es su inconformismo, señorita? No, ni se me está tapando ¿Eso está tapando? ¿A quién va a llamar atrás? Si no puedo abrir la puerta Si yo le tumbo la moto ¿Qué pasa? Le tumba, no Miren, uno como ciudadano ejemplar O por lo menos Si usted es estudiado Usted dice Señores Ay, qué pena Usted no dijo nada Le dije a los niños No, y si yo salí No, usted no le dijo nada ¿Y por qué cuando yo salí No dijiste nada? Porque me llamaban a abrirse a la puerta ¿Cuál es su inconformismo? Mira, lo que pasa es que con vos No se puede hablar No, esto Yo con vos no se vengan a gritar Ustedes a tomar la foto Como esta que mantiene diciendo Que es que la otra Tiene una bojiquetona Para ver que a mí no me interesa Su vida, mija Si usted gusta Usted llama Y yo con mucho gusto Si no llamemos la policía ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué me dijiste este día? Aquí estoy Que yo tenía una cara que Usted tiene un treinta añitos Treinta añitos tiene Ah, pero ahí sí lo Venga, yo le vuelvo y digo Porque como creen Que viven en el barrio de Ricos Mire Con treinta añitos Policía Nacional, ¿no? ¿Y dónde dice la policía nacional? Patética, payasa ¿Payasa usted? Payasa Mire Que va que me tengo ¿Qué es el problema, qué te pasa? ¿Cuál es el problema, qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias.